Atención con esto mis queridos amigos, oye aquí hay que ser bien sin vergüenza, de verdad, no lo digo por el señor Villavicencio que en paz descanse, ok? Dice acá Nelson, tiene razón, buscan en decir que gobiernan marandrines, pero él escogió esos marandrines que ahora lo quieren muñequear, pero él, si, 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 yo si, si, me imagino que Anderson tiene que hacer un mea culpa, aunque me imagino que en ese momento no pensó que esto iba a pasar, no? Con el tema de Guillermo Lazo, pero, pero si, por supuesto, yo me imagino que si, o no se, y la verdad es que tampoco sería un tema así como de, ustedes lo apoyaron y por eso tienen que pagar, no, 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 lo apoyaron si, de manera directa a Lazo, incluso en una entrevista Lazo le dijo a Vivanco que era la cista, y Vivanco se reía asintiendo el tema, y se beneficiaron mucho y tuvieron mucho financiamiento y toda la cosa, pero bueno, ya ven como terminó esto. Lo que también termina de manera rara y de verdad que desconcertante es ver como el presidente de la república ha querido homenajear a Villavicencio entregándole una condecoración post-morte, de verdad que esto sí me causó bastante, bastante ruido, ¿saben por qué? Porque uno de los cuestionamientos dentro del crimen de Villavicencio es precisamente la poca acción del gobierno nacional y de la fiscalía general porque sabían que esto iba a pasar, porque le quitaron la seguridad desde hace mucho tiempo atrás, y que hoy nos vengan a decir, lo vamos a condecorar, oiga, crea lo que es la hipocresía más grande que he visto. Aquí está, y no es mentira. Que el señor Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia fue un distinguido periodista y político ecuatoriano, quien durante su fructífera vida profesional denunció y contribuyó con información relevante en casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica y telecomunicaciones, que involucraron a instituciones del Estado, así como del accionar de estructuras criminales que han causado grave de, de, bueno, de la seguridad y los recursos públicos. Regresenme un ratito, que quiero hacer una, una acotación ahora. ¿Se acuerdan que a Correa lo culparon porque, por la muerte de Villavicencio? Bueno, una de las investigaciones de Villavicencio sirvió como base para encarcelar a Correa Gerlas, perseguir a los correístas y sentenciar a Rafael Correa. En esa época en donde posiblemente la muerte de Villavicencio hubiese terminado siendo fructífera para ellos, nunca le pasó nada. Porque, permítanme decirles algo, si hablamos solamente del estricto hecho de que de Villavicencio y sus investigaciones y acusaciones, Villavicencio tuvo éxito. Porque todo lo que hizo él sirvió para encarcelar a Correa, o sea, para sentenciar a Correa, para encarcelar a Blas y para perseguir a todos los correístas. Tuvo éxito. ¿No creen ustedes que tanto que le echan la culpa al correísmo? ¿No creen ustedes que aquella época, cuando recién empezaba, hubiese beneficiado mucho más la desaparición de quien llevaba adelante las investigaciones y que luego terminaron con todo lo que se escucha hoy de la persecución, encarecimiento y culpabilidad? Blas ha pasado cinco años. ¿Ustedes creen que no era mejor aquella época que ahora? ¿Ahora cuando Jack Glass está fuera de la cárcel? ¿Ahora cuando Correa ha ganado algunos juicios internacionales y la opinión pública ha cambiado debido al law firm que efectivamente se ha comprobado? ¿Ahora que la comunidad internacional se ha dado cuenta que fue una persecución? ¿Ustedes creen que era realmente conveniente? Ni siquiera cuando Villavicencio tuvo su mejor época de victorias frente al correísmo, hablando de los juicios, hablando de las investigaciones, hablando de... Porque, perdóneme, estamos hablando de eso. Villavicencio sacaba pecho y decía, por mí están presos, por mí estás en el exilio, por mí y no vas a regresar nunca. Siempre lo decía, sí. Bueno, simplemente quería hacer esa acotación, porque no se puede desvirtuar de los verdaderos y reales culpables en el caso de Villavicencio. El señor Fernando Alcibida Villavicencio fue asambleísta nacional. Bueno, no está la resolución, por favor, porque la resolución resuelve, decreta, Guillermo Lazo, conferir la condecoración de la orden nacional al mérito en el grado de la gran cruz post-mortem al señor Fernando Villavicencio. Qué feo, ¿no? Que tuvieron que llegar a eso, que tuvieron que llegar a la muerte para obtener este reconocimiento, que tal vez Villavicencio lo hubiese rechazado porque estaba en campaña. Encargar la ejecución del presente decreto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dado en el Palacio Nacional Distrito Metropolitano de Quito a 12 días de septiembre del 2023. Qué descaro, qué descaro este señor presidente. A propósito de esto, las hijas de Villavicencio reaccionaron porque una de las cosas que más interesa es que se conozca la verdad. ¿Se acuerdan de la denuncia que presentamos en la tarde sobre un tío que mencionaba que de una manera rara una hija de Villavicencio desapareció del celular? Bueno, la hija de Villavicencio, de usuaria en Twitter llamada Quilapedra, Quilapedra, agente del caos, así se hace denominar, pero es la hija de Villavicencio, asesinaron a mi padre, tenemos un mes viviendo una pesadilla, entre abogados de narcos, familiares violentos, medios que lo insultaron en vida y políticos, políticos horribles que no nos dejan descansar, siguen atacando a su memoria, a su familia y a su gente cercana. Basta, dice la hija de Villavicencio. Yo voy a coincidir con todo lo que dice la señorita porque de todas maneras es un dolor que solo lo va a sentir ella, es decir, la familia, solo ellas saben el dolor que significa perder un padre. Sin embargo, sin embargo, lo que no se dice y lo que se busca es precisamente el tema del celular y no para otra cosa que no sea descubrir la verdad. Creo que en ese sentido estamos muy claros. ¿Por qué el afán del celular? Porque vea lo que se encontró con el caso de Cherres y vea lo que se podría encontrar. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la señorita. Debe ser muy doloroso, o sea, nadie se lo, y creo que ni siquiera van a aceptar, no sé si van a ir a recoger el premio. ¿Quién puede ir a recoger un reconocimiento post-mortem y encima de un gobierno, y encima de un gobierno que tenía que haberlo cuidado? Si no pudo cuidar a quienes eran sus aliados, ¿qué van a cuidar a los que eran opositores al lazo? Me refiero a la Revolución Ciudadana. Nadie los puede cuidar. Dice por acá el celular lo tiene la familia. No, bueno, o no se sabe. Según la información y los denuncias de ellos, es que supuestamente lo tiraron al río Tomebamba. ¿Por qué? ¿Por qué lanzar o desaparecer un elemento que podría ayudar a descifrar la muerte de Villavicencio? ¿Qué nos íbamos a encontrar en ese celular? ¿Qué podía pasar? Perdónenme, si caían las manos incorrectas, mucho. Pero se supone que era la fiscalía, la policía. Bueno, claro, a estas alturas no sabemos si ellos terminan siendo, si ellos terminan siendo la parte fea y la parte mala de la política nacional. Está horrible, mis queridos amigos. Sí, señor. Se acabó. Free drinks in the house. Free drinks in the house, gracias.